Protocerators Andreusi Conocidos como las ovejas de Mongolia del Cretácico, esto por su numerosa cantidad de especies encontradas, los Protoceratops andreusi fueron un tipo de dinosaurios que estuvieron habitando la Tierra hace 75 millones de años atrás. En la época jurásica, era catalogado como parte de la familia Ceratopsia, este no poseía cuerno como sus primos lejanos, pero en vez de esa arma tenía un abultamiento óseo que lo usaba como defensa en caso de peligro. Su aspecto era como un dinosaurio pequeño, que bien alimentado podía medir unos 0,6 metros de alto y pesar hasta unos 60 kilos. Su longitud aproximadamente era de unos 2 metros, este podía alcanzar velocidades altas, ya que corrían en 4 patas y su rapidez era impresionante. Alrededor de su cuello tenía una placa ósea que lo protegía de ataques directo al cuello, lo cual también era su punto débil. Al igual que sus primos lejanos, su dieta se basaba en plantas y raíces de esa época que en algunas ocasiones eran duras, por lo cual sus mandíbulas eran fuertes y resistentes. Ahora viendo la maternidad de este asombroso animal, se dice que según las investigaciones este compartía nido con otra madre, también se investigó que el protoceratops andreus era muy protectora de sus crías, pero lo más destacado de este ser es que su enemigo principal, el cual también era su predador, era los velociraptores, provocándose peleas en las que a veces ganaban los protoceratops y en otras ocasiones acababan siendo comida de los velociraptores, esto pudo afirmarse gracias a que se encontraron fósiles de protoceraptos y velociraptores juntos, con señales de una confrontación. Gracias por ver el video.